Estamos fortaleciendo la educación en general y la educación pública en particular, pero tuvimos que optar. ¿Qué hacíamos? Porque son muchas las necesidades en todo. Entonces, definimos cuatro prioridades básicas, una, la atención a los maestros, maestras y maestros, desde respetarlos, no maltratarlos, como sucedía cuando querían imponer la llamada Reforma Educativa, culpándolos del bajo desempeño educativo a los maestros, desde respetarlos, valorar su importancia, lo que son nuestros maestros, lo que han sido nuestros maestros. Muchos de nosotros nos debemos a nuestros maestros, yo me debo a mis maestros. Yo llegué a ser presidente, para decirlo así, de manera sencilla, por mis maestros, entre otras cosas, pero jugaron mis maestros un papel fundamental en mi vida pública, política, en mi formación. Entonces, el respeto a ellos, desde el respeto hasta mejores condiciones laborales y en eso estamos. Ya este año hubo un aumento al salario del magisterio y yo espero que podamos hacia adelante mejorar más. Entonces, eso es una prioridad. la segunda son los libros, que son también muy importantes, son formativos. Puede ser que alguien haya tomado conciencia a partir de la lectura de un libro, así de importante son los libros. Entonces, estamos mejorando los contenidos de los libros de texto y por primera vez vamos a tener nuevos libros de texto de primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar. Entonces, eso es muy importante, nos ha llevado tiempo, lo estamos haciendo con la participación de pedagogos y de maestros y vamos bien, estoy satisfecho con la idea de impulsar una educación de la educación científica, pero humanista, o humanista y científica. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero son las becas, que también. Hay quienes pueden estudiar por las becas y hay muchos casos donde si no es por una beca no se hubiese concluido la carrera. Entonces, eso es lo tercero. La prioridad cuatro es el mejoramiento de las instalaciones educativas. Entonces, también en eso hemos avanzado mucho, ya este año vamos a estar entregando presupuesto directo a más de 120 mil escuelas para su mantenimiento, a sociedades de madres y de padres de familia, pero estoy hablando de las prioridades. ¿Qué nos falta? Pues lo que tú planteas, porque si bien es cierto que las becas nos ayudan a enfrentar el problema de la deserción escolar, sobre todo el que la beca a estudiantes de nivel medio superior sea universal, es para todos, son cuatro millones de estudiantes que reciben esta beca, no es suficiente, porque como tú planteas el sistema está fraccionado, hace falta mejorar el sistema de educación media superior en lo técnico, en lo profesional, y también la orientación en cuanto a contenidos educativos. Entonces, ahí tenemos ahora sí que una asignatura pendiente en eso. Y lo otro son las universidades públicas, porque hemos avanzado, ya tenemos 145 universidades del sistema Benito Juárez, vamos a llegar a 200 y son universidades que están en las comunidades, en los pueblos, en los municipios más apartados, que ni pensado que pudieran estudiar nivel superior de estudiantes de esos pueblos, como están estudiando ahora. En eso hemos avanzado, porque es gratuita y además están todos becados y es de calidad. La maestra Raquel Sosa es de primera. Acaba de fallecer un maestro español, Seara Vázquez, que lo recuerdo mucho. Porque fue internacionalista, de primera como académico, amigo de mi maestro Enrique González Pedrero, por él lo conocí a Seara, y luego se fue a crear un sistema de universidades a Oaxaca que funcionan bien las universidades. Entonces, se ha avanzado, esto del maestro Seara ya venía de antes, pero es un ejemplo, como otros casos importantes. Y lo que está haciendo Raquel Sosa, que es muy bueno con las universidades Benito Juárez, le está demostrando, por ejemplo, de que con menos presupuesto tiene más alumnos que las universidades más grandes, públicas, que tienen mucho presupuesto, menos alumnos, porque ha habido corrupción en las universidades públicas, han utilizado como escudo lo de la autonomía. Entonces, les llega el presupuesto y empiezan a construir, parecen ingenieros, arquitectos, empresas inmobiliarias, porque ahí está la corrupción, el moche. Entonces, construyen y construyen y construyen, y en lo esencial, que es pagarle bien a los maestros, que tengan cada vez más alumnos, eso no lo atienden. Ese es un pendiente que tenemos, todavía hay casicazgos en las universidades públicas. Pero, pues, le tenemos que dejar algo a los que vienen, ¿no? Pues, sí, todo no se puede. El tema de la transversalidad de las disciplinas ya está ahorita, ya se está empezando a apuntar. Y digamos que la pregunta es si no vale la pena esperar más antes de separar y dejar de que exista filosofía, literatura, historia, como las conocemos ahorita en la media superior, siendo un sistema que está con tantas complejidades. Sí, hay que verlo, hay que analizarlo. Lo que ya no quiero es comprometerme a algo que no me va a dar tiempo. Prefiero, cuando yo hable con quien me va a sustituir, hombre o mujer, decirle, mira, esto es lo que no pude avanzar y hace falta. Y este es mi punto de vista. Con todo respeto, porque yo, entregando la banda, me jubilo. Y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y, claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llame más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.